¡Pi-ha-pi-ha-pi! ¡Want up! Buenos días humano hembra, estoy escapando del área 51, necesito que me adoptes. Ok, pasa. Muchas gracias. Un regalo como agradecimiento. ¿Quién anda por ahí? ¡Ah! Ahora sí viene lo chido. Colegas, me pareció ver una sombra. ¡Cállate! ¡Ah! Aquí no cae nada, deja eso que te cae, Daniel, bro. Hola, ¿puedo pasar a su fiesta? Sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Parece una hormiga. Vamos, hay que atraparla. Voy por la estupenda. Chicos, está aquí. Lo veo, lo veo. Bueno, eso creo. Creo que se metió por aquí. Ahí está. ¡Hey, alto ahí araña! ¡Sal de nuestra casa! Ya voy, pana, voy a ayudarte. Espera, no dejes que se escape. No te preocupes, estarás bien. Buenos días, venimos a reformar su casa, señor. ¿Nos han llamado para reformar? Sí, pase. Vamos chicos a trabajar, tenemos que dejar todo listo antes del anochecer. Toma, nos llevamos un poco de maíz. Gracias XD, así se ahorra panas. Bueno, unos cuantos martillazos más, esto ya está. Ahora vamos a arreglar la casa, yo me encargo de arreglar las paredes, y tú encárgate de revisar la luz, a ver si falla algo. ¿Qué ha sido eso? Madre mía, fuego oro, vamos a apagar lo rápido que quema todo oro. Ayuda, ayuda, que mi casa se quemará. ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! No he sido yo, mejor me voy, renuncio. ¡Cállate! 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 Nosotros no renunciamos, vamos échale huevos y apaguemos el fuego. Bueno que más va, es mejor renunciar, damos por terminada la obra. ¡Un precio razonable! ¡Un precio razonable!